Jesús, ¿Rajas que ahí? ¡Jai! Jesús, ¿Rajas que ahí? ¡Jai! Tú ni aterajas que ahí? ¡Jai! Tú ni aterajas que ahí? ¡Jai! Por los jizos que ahí? ¡Jai! Daripas y Rajas que ahí? ¡Jai! Daripas y Rajas que ahí? ¡Jai! Por más Rajas que ahí? ¡Jai! Dame Rajas que ahí? ¡Jai! Bautista mi Señor, con tu espíritu en mi amor Sanque mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Amén, corazón, Señor Bautista mi Señor, con tu espíritu 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 Aquí en mi corazón, Señor Déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Aquí en mi corazón, Señor vamos a proclamar sobre nuestro señor jesús y él va a entrar a jerusalén como un rey y es verdadero el rey de israel así que nos vamos a decir y todos van a repetir hosana en el cielo con mucha alegría voy a pedir a todos ustedes cada frase que yo pronuncio ya pueden decir todos levantando sus palmas y diciendo pueden repetir la palabra que yo voy a enseñar ya estos rayos caí ya estos rayos caí ya tú ni a través de rayas caí ya tú ni a través de rayas caí ya por los chichos caí ya de arriba si rayas caí ya de arriba si rayas caí ya por más rayas caí ya 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 bien el señor esté con ustedes el señor el señor el señor el señor el señor el señor cuando se aproximaban ya a jerusalén al llegar a desfaje junto al monte de los olivos envió jesús a dos de sus discípulos diciéndoles vayan al pueblo que ven allí enfrente al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella desátenlos y tráiganlos si alguien les pregunta algo díganle que el señor les necesita y enseguida los devolverá esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta díganle a la hija de Sion he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro en un burrito hijo del animal de yugo fueron pues los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima la gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso los que iban delante de él y los que le seguían gritaban osana viva el hijo de david bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo al entrar Jesús en Jerusalén toda la ciudad se conmovió unos decían quien es este y la gente respondía este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos y hermanas este día podemos meditar y reflexionar sobre dos cosas importantes un lado la iglesia se siente triste por la pasión del señor por otro lado ya sentimos feliz la iglesia se siente feliz para ser el señor como rey de Israel rey del mundo y va a cumplir y entrar a Jerusalén como un rey del universo así con mucha alegría ahora vamos a hacer la procesión cantando osana en el cielo y diciendo nuestro señor su cristo es el rey del universo avancemos en paz en el nombre del señor amén amén vasana el hijo de David vasana el hijo de David vasana el hijo de David osana en el cielo osana en el cielo y el hijo de David vasana en el cielo y el hijo de David vasana en el cielo ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.